Y yo siempre la estrella de la humildad y de la entrega Fueron los pobres tus amigos, de ti los preferidos Y a cada paso que dabas tan solo a Dios Encontrabas, Valverde fue tu casa Solo te movía el amor Hagámonos santas, hagámonos santos, pues lo demás es tiempo perdido Hagámonos santas, hagámonos santos, pues solamente cuenta el amor No puede haber mayor tesoro quien tiene a Dios Lo tiene todo, tu amiga del que sufría Tu tiempo le compartías Cocina, patio, parroquia, en todo a Dios Encontrabas, entre campos y pinares Tú, Eusebio, alababas a Dios Hagámonos santas, hagámonos santos, pues lo demás es tiempo perdido Hagámonos santas, hagámonos santos, pues solamente cuenta el amor Hagámonos santos, hagámonos santos, hagámonos santos, hagámonos santos, pues solamente cuenta el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video